No estás aquí Y sin embargo te siento así Como un suave suspirar que acaricia mi existencia Como un fuego que devora mi impaciencia No estás aquí Y sin embargo te llevo en mí Pues te siento al respirar Es tu esencia el mismo aire Y es que estás en cada gota de mi sangre Te necesito junto a mí Para llenarte de caricias y de besos Para enseñarte que cautiva ya en mis versos Es a tu alma enamorada de mujer Te necesito junto a mí Para acabar con estas noches de agonía Para sentirte cuerpo a cuerpo así tan mía Que quedes por siempre grabada Aquí en mi piel No estás aquí Y es tan difícil vivir sin ti Me hace falta tu mirar Y tu cuerpo entre mis brazos Vida mía tengo el alma hecha a pedazos Te necesito junto a mí Para llenarte de caricias y de besos Para enseñarte que cautiva ya en mis versos Está tu alma enamorada de mujer Te necesito junto a mí Para acabar con estas noches de agonía Para sentirte cuerpo a cuerpo así tan mía Que quedes por siempre grabada Aquí en mi piel Te necesito junto a mí Para acabar con esta noche Te necesito junto a ti Gracias.